Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Calleón Urbano. Reciban obviamente ese saludo y ese abrazo como siempre, pero recuerda... Masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana... Para que estén claros... Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast. Agradeciéndoles como siempre sus likes y sus visualizaciones. Su suscripción es bien importante, pero ese like es bien, bien, mucho más importante. Así que deja tu like. Hoy estuve, miren, yo estuve revisando y yo reviso mucho el material que tengo. Y me dio con obviamente revisar por encima la entrevista de Aldo el Aldeano, que le hiciéramos en este canal. Y obviamente otras entrevistas del artista y demás. Y eso me surge, obviamente, porque en la entrevista se desprende que él es bien, pero bien fanático. O era bien fanático. Entiendo que debe de seguir siendo, porque es una fuente de inspiración bien palpable dentro del estilo de él. Y yo no lo vine a notar hasta que me dio recurrir a la entrevista porque estuve escuchando, sobre todo, el disco del grupo que influenció, una de las influencias más fuertes y palpables de Aldo el Aldeano. Y hablo del grupo, obviamente, de Cleveland, Ohio, Bone Thunks and Harmony. De hecho, Bone Thunks and Harmony se llegó a presentar en Puerto Rico. Lo llevamos a la discoteca Rappers. Yo estuve allí presente, se recogieron en el aeropuerto, hicimos todo. Cuando estaban comenzando con el primer disco, para allá, básicamente, para el 1994. Ellos firmaron como en el 93 con Ruthless Records. Ruthless Records, obviamente. La compañía discográfica de Eazy-E. Ese disco se llamaba Creeping on a Come Up. Y el trabajo grande, grande, aunque este disco escaló hasta la cuarta posición, porque era un grupo, obviamente, donde había muchos, pero muchos integrantes. O sea, estamos hablando de que en este sello eran sobre cinco cantantes. Estaba Crazy Bone, Lazy Bone, Busy Bone, Witch Bone y Flesh and Bone. Bueno, recuerdo que, obviamente, en el concierto, cuando ellos pegaron, ya después que se fueron de Puerto Rico, pegaron The Crossroad y First of the Month. Ese fue, diría yo, que para el disco 1999 Eternal, o 1999 Eternal. Y ese disco, creo que fue como lanzado como un año después, como para el 95. Pero Aldo en la entrevista me dice algo que yo, obviamente, cuando lo escucho nuevamente el disco, es que hago como que clic y digo, wow. Porque él lo ha hecho de una manera, obviamente, solo, no armoniza varias voces, como tipificaba el grupo. Era un grupo, obviamente, que utilizaba el elemento del soul, el R&B, también esa mítica del West Coast, pero obviamente muy gospel. Sonaban, oye, esta gente parecía un coro de iglesia, pero ganteril. Entonces, obviamente, entraban las voces, subían, bajaban, te rapeaban, te tiraban ese doble tempo, esa metralleta, pero de una manera muy sutil y vocal. Y ese es el elemento que yo digo, que se encuentra a veces único y palpable en un árbol aldeano. Y es la referencia de tú tener, obviamente, quizás admiración, que hayan sido tu inspiración como grupo. Pero no quiere decir que tú te estás copiando, tú estás tomando una idea, te estás apropiando de ella y, obviamente, la estás haciendo tuya, a tu manera, con tus referencias, con tu música, con la guitarra. O sea, ese árbol aldeano que a veces vemos no necesariamente tan aguerrido en el aspecto de los aldeanos, el cual él a veces, obviamente, trae también ese complemento en muchos de sus temas, sobre todo a nivel de crítica social, cuando se está refiriendo a la situación en Cuba. Porque no va a tocar la situación con paños tibios, ni lo va a tocar con un ramo de flores, ni enamorar, no. No, tiene que hablar las cosas como son acá, el son quitado, pero también lo tiene porque cuando él entra en esa reverencia, como digo yo, del doble tempo. De que entonces él se sale, obviamente, del típico boom bap y entra en esta mecánica lirical, en esta herramienta, sobre todo, porque es una herramienta de la cual no se debe, obviamente, abusar. Él puede subir y bajar tonalidades mientras está rapeando, algo que no necesariamente, o en un, diría yo, 75% de los raperos todos te rapean de una forma un poco más lineal, porque el hecho es que el rapero no canta. O sea, el rapero, el que rapea, no es un cantante, ni tan siquiera se supone que sea cantante el rapeador. Más sin embargo, Aldo tiene la capacidad de poder emular, obviamente, tonalidades vocales. Y te tira una nota quizás un poco más grave o te la tira un poco más aguda. Mientras te está dando ese doble tempo y esa característica. Le digo, yo estuve escuchando ese tema de Crossroad y dije, wow. Fue como que, míralo aquí, pero de una manera que obviamente tuve que trascender a buscar la entrevista nuevamente para estar seguro. Oye, como que me dijo que tenía, ¿no? Esa, esa referencia tan importante del grupo Bone, Tux, and Harmony. De hecho, para que lo sepan y voy a dar, pues, obviamente un poco de datos de historia. Como les dije, este grupo nace en Cleveland, Ohio. Se formó para el 1991 y alcanzaron, obviamente, el éxito en la década de los 90 con un estilo único, melódico y letras emotivas. Mucho sabor a calle, a gangsta rap. Su primer álbum se llamó Creeping on a Come Up y fue lanzado, como les dije, para el 1994 y alcanzó el número 4 en la lista de billboards. Su segundo álbum no fue básicamente hasta el 95, titulado, como les dije, 1999 Eternal. Y este alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de billboards y produjo varios éxitos, como les dije, que esos fueron sus más grandes éxitos, The Crossroads y First of the Month. Y en el 97, obviamente, la agrupación norteamericana lanzó su tercer álbum, The Art of War, que también alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de billboards. Produjo varios éxitos, como Looking to My Eyes, If I Could Teach the World. El cuarto, básicamente, disco de estudio, fue Bone, Tux, and Harmony Resurrection, lanzado para el 2000. Este alcanzó el número 2 en la lista de álbumes de billboards y produjo, obviamente, un éxito bien grande con el grupo Destiny's Child, del cual se desprendía Beyoncé, y era Duck Love. A los años siguientes, obviamente, el grupo continuó lanzando discos, colaboraciones con otros artistas, pero no alcanzaron básicamente el mismo nivel de éxito de la década de los 90. En el 2007, el miembro fundador, Lazy Bones, anunció que el grupo estaba tomando un descanso temporal debido a diferencias creativas, pero, sin embargo, el grupo se ha reunido en varias ocasiones y han participado en varias giras y proyectos de grabación, aunque, honestamente, no han lanzado ningún otro disco. La situación con Ruthless fue sencillamente lo mismo que le pasó a todo el mundo con este sello discográfico. Ellos tuvieron que disolver la situación luego que Easy muere. Aunque ellos se mantuvieron grabando con Ruthless, grabaron, creo que fue un disco más, ellos se desbandaron completamente y no fue, básicamente, hasta que algunos de sus miembros hicieron apariciones como solistas y ya para el 2011, obviamente, el grupo ya estaba desvinculado completamente. Entre el 2010 y el 2011, el grupo, sencillamente, pues, fuera de las reuniones que puedan haber hecho o que han hecho ocasional y esporádicamente, pues, no han tenido mayor impacto. Pero recuerdo que fue un grupo muy, muy, muy emotivo, muy marcado y, como les digo, tiene, tiene. Obviamente, si usted escucha a este grupo y usted escucha a un Aldo el Aldeano, sobre todo cuando entra, obviamente, en ese doble tempo exquisito, donde él rebosa con notas musicales sin autotune, rapeando, ahí usted dice, wow, de verdad que lo que es la influencia de quizás otros artistas dentro del rap, pero que, obviamente, como les digo, él lo ha hecho propio, lo ha hecho a su manera, lo ha hecho solo, no acompañamiento vocal de otras notas ni de otros timbres, como era el grupo que tenía cinco artistas básicamente haciendo lo mismo. Así que, bien interesante eso y quería traerles esa anécdota y, sobre todo, la referencia en cuanto a lo que podríamos llamar similitudes porque no es una copia, es algo completamente diferente y, sobre todo, en el mercado latino, muy autóctono. Así que, con esa nota los dejo. Recuerden, regalarnos su like, comentar, pero, como siempre les digo, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast. Hasta la próxima. Bonito día a todos.